Con la finalidad de seguir en la línea de la tenencia responsable de mascotas, fue que la Gobernación de Última Esperanza, junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, dio el inicio al ciclo 2020 del programa veterinario en terreno en la provincia. Uno de los objetivos de este plan es poder generar conciencia respecto a la Ley 21.020, Tenencia Responsable de Mascotas. En esta oportunidad vamos a dar continuidad con un valor agregado, la verdad, vamos a estar seis meses trabajando en esto, que tiene que ver con no solo la instalación de chips, sino también de parasitación interna y extrema de las mascotas, ahí va a haber detalles de lo que se va a realizar, y esto tiene que ver con un despliegue más en terreno, la verdad, estar saliendo y yendo a las casas con todas las medidas sanitarias, ahí hay por haber en el contexto en que nos encontramos hoy día vinculados al COVID-19. El programa tiene una inversión de 9 millones aproximadamente y considera la contratación de profesionales, la compra de insumos, microchips y antiparasitarios. Efectivamente, ahora bajo el contexto COVID que nos aqueja a todo el mundo, la verdad, los protocolos son distintos y la idea es tratar de mantener estos programas bajo los mismos protocolos que se están exigiendo a través de la autoridad sanitaria. Para este año el objetivo es la instalación de 600 chips y mil desparasitaciones, lo cual es una meta que se propusieron a partir de los buenos resultados del programa ejecutado el año pasado. Por el momento todavía no están definidas las fechas, pero sí va a haber una muy importante difusión con la Junta de Vecinos, con los actores sociales que sean importantes, entonces se va a llegar a ellos precisamente con la idea de evitar aglomeraciones, se van a agendar horas y así también no van a hacer esto de las filas como antiguamente pasaba. Entonces, eso es lo más importante. Respecto a la implantación de chips, este proceso termina cuando se sube la información a la plataforma con los datos de los propietarios. Por ello, es importante que el dueño sea una persona mayor de edad y que siempre traiga consigo su carnet de identidad, ya que con esos datos se realizará el registro.